Ha venido bien tapadita, ¿no? Es un ejemplo de una muchacha guapa, simpática, de haber llevado una vida amorosa activa. Muchos se ilusionaron con verla como la habían publicitado. Así, apretadita y como vengadora, sin embargo, Tilsa Lozano apareció recatada y ejecutiva, si no que lo diga el propio congresista Rimara Chin. Ha venido bien tapadita, ha venido bien tapadita, ¿no? Me imagino que mucha gente habrá querido tenerlo en otras condiciones, pero bueno, el respeto al Congreso también se ha dado, ¿no? Tilsa llegó en medio de un mar de periodistas. Su presencia alborotó a todos en el Parlamento. He venido a apoyar, he venido a apoyar, es una campaña sobre el SIDA, y he venido como una persona normal a apoyar. No soy política, no tengo nada que decir, siempre... Miradas pícaras por aquí, miradas cómplices por allá. Escoltada, ingresó a la sala embajadores para encontrarse con su anfitrión. El emocionado y hasta ahora desconocido, congresista del oficialismo Johnny Cárdenas Serrón, parecía celebrar su fiesta de cumpleaños. Solo y sin mucho aspaviento ingresó el popular Te la Llevas Fácil. El cantante Julio Andrade, también invitado a la charla sobre políticas y normativas para la prevención del VIH SIDA. Pocas veces se ha visto tanta seguridad del congreso para un personaje. Si no, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis guardaespaldas. Esmerados algunos en proteger a la modelo con este tremendo abrazo del oso. Tilsa terminaba de aprenderse la lección. Uno a uno llegaban curiosos guiados por este afiche sugerente. Literalmente lo hacían boquiabiertos para ver a la también conejita de Playboy, a la modelo que hace suspirar a más de uno. Hombres al fin y al cabo. Ninguna comisión concitó tanta atención como la presencia de Tilsa, aunque uno que otro congresista quiso hacerse el desentendido, quizás para evitar algún jaloncito de orejas. No sé quién es. ¿Tilsa Lozano? No. No toma como no. Claro, los ciudadanos tienen derecho a venir al congreso. ¿Quién es Tilsa Lozano? El ambición y el de la gran idea de invitar a Tilsa para hablar de lucha contra el SIDA, asegura que lo hizo porque la modelo, según él, es un referente para muchas jovencitas, para lo cual le llovieron las críticas. La señorita Tilsa Lozano, el señor Julio Andrade y muchas personas y personalidades son gente sana y creo que ese mensaje también debería de tener toda la población y en este caso los jóvenes. Con su sola presencia nos dan a conocer la salud que deben de tener algunas personas. Ellos son un ejemplo en realidad de demostrar la salud. Para este hecho, hubo un grave error que cometió el colega Johnny Cárdenas. ¿Por qué? Porque se entiende que la señorita es una artista y el congreso no es un lugar en este evento para artistas. Creo que el congreso no es un lugar adecuado para la participación de personajes. O sea, que muy bien podrían hacerlo mejor en otros ámbitos, en la televisión, en programas de diversión y todo lo demás. Y empezó la conferencia. La modelo aclaró que no piensa ingresar a la política y sorprendió a muchos con los datos que proporcionó sobre esta enfermedad. Sobre todo, a quienes pensaron que estaría desinformada y solo haría un papelón. Se sabe que el 67% de la población mundial que tiene SIDA está en África, en los países más pobres. También se sabe que el 97% de las personas infectadas en nuestro país se han infectado por transmisión sexual. Y esto me parece una vergüenza, porque esto se puede cuidar, se puede prevenir. Nosotros tenemos un gran porcentaje, tenemos 100.000 personas que padecen de esta enfermedad. Sabemos también que cada cuatro hombres infectados de nuestro país hay una sola mujer. Además, las estadísticas demuestran que hombres entre 25 y 34 años son los que están más predispuestos a adquirir esta enfermedad. Así que hay que cuidarse, hay que prevenir. Algunos congresistas se desvivieron en elogios para la modelo tras su presentación. Este es un ejemplo, un chacha guapa, simpática, que digamos, debe haber llevado una vida amorosa activa, debe haber llevado una vida amorosa activa. Hoy día, sin importarle la crítica, ha venido a cumplir con esa obligación que tiene ella de llegar a un segmento que difícilmente se llega. Me sorprendí, hoy le digo a la señora Tilsa, a la señorita, que la felicito. Que se preparó y que vino acá a demostrarnos que esos prejuicios están de lado cuando se trata de ayudar a los demás. Tilsa guardó la compostura y sobrepasó las expectativas. Sin embargo, para quienes se hicieron ilusiones de verla apretadita, aquí un poquito de lo que es ella en realidad, la que muchos esperaron ver así, en vivo y en directo. ¡Suscríbete al canal! No sabemos si esta será la primera y última vez que Tilsa pise los pasos perdidos del Congreso. Tampoco sabemos si será ella el último personaje mediático en el que se apoya un congresista para promocionar un evento. Antes se criticó el derroche de condecoraciones, desde Olga Tañón, la misma Magali Medina, poco más y toda la vecindad del Chavo del Ocho. Tilsa Lozano está graficando lo que es la realidad del SIDA en el Perú. Solo se puede hablar de eso si tiene un fin político o si se tiene una acción mediática o un escándalo. Lamentablemente eso no hace serio el eco de lo que se puede hablar. Yo quisiera aprovechar más bien la parte positiva. Ella dice, soy soltera y hago lo que quiero, nosotros le vamos a agregar el corito, pero me cuido porque de eso se trata, de cuidarse, de cuidar a quien amas para poder lograr que más personas en nuestra patria tomen conciencia de que el VIH es una realidad. Las malas lenguas aseguran que Tilsa habría cobrado 2.500 dólares por esta aparición. Los congresistas oficialmente no cuentan con presupuesto para estos eventos, por lo que se presume que valga la redundancia, el también presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso lo habría pagado de su pecunio, sin contrato, como evidencia. Él prefiere guardar el secreto. No es ético, ya lo dijo la misma señorita y el señor Julio Andrade, me da mucha pena que me vuelva a hacer esa pregunta, porque en realidad tenemos que tener, y yo tengo que tener, en realidad, respeto. No sé de qué documento me habla. ¿El contrato de repente ha sido simplemente una invitación? No, no sé, no sé, no sé de qué... Gracias señorita, muy amada. No nos va a decir nada. No, es que no hay nada que decir. La presencia de Tilsa en el Parlamento también causó revuelo en las redes sociales. Los memes no se hicieron esperar. Aquí, alguno de estos. La modelo se fue por donde llegó. Para el recuerdo quedan estos dibujos de lo que significó, sin duda, un aire fresco. Un pequeño recreo para este solemne poder del Estado. Y regreso.